A todos los presentes, mi nombre es Vladimir Zanoni, tengo el honor de ser el, lo llaman acá, maestro de ceremonia de este evento que para nosotros desde el Banco Interamericano de Desarrollo y en esta ocasión de estar presentes en la Universidad de San Francisco de Quito nos llena de mucho orgullo. Nuestro público que está acá y a nuestros invitados que están por Zoom, les contamos que el objetivo de este evento es socializar los resultados de un trabajo que llevamos en conjunto dentro del equipo económico de la región andina, conformado por un grupo de economistas y de asistentes, que vamos a presentar la publicación sobre el sector servicios en el marco de la agenda de crecimiento y transición productiva en la región, la región andina. El hecho de que la reunión se haga acá en la San Francisco es muy significativo porque tenemos una estrecha colaboración dentro del sector de la región andina con la San Francisco de Quito que se ha expresado en varios trabajos de investigación conjunto que hemos hecho tanto en el pasado como ahorita. Hemos trabajado temas de la agenda productiva, el impacto de las actividades extractivas sobre el desarrollo del capital humano, actualmente estamos haciendo estudios en temas macroeconómicos sobre el impacto de los shocks externos sobre el desempeño empresarial y laboral, tenemos también temas en conjunto con investigadores de la San Francisco, tenemos temas sobre eficiencia en el gasto público en salud y en educación en el Ecuador, es decir, hay una amplia gama de investigación y de colaboración conjunta entre la San Francisco y el Banco Interamericano de Desarrollo que merece esta locación para presentar nuestro evento en el marco de este libro del sector servicios y turismo que vamos a presentar hoy. Entonces, hay una serie de publicaciones que hacen parte del tema de transformación productiva en la región andina de forma amplia y lo hemos hecho dentro del equipo económico regional de CAN de la comunidad andina en el BIT y se han elaborado en reconocimiento la importancia del proceso de transformación productiva para el desarrollo económico y social de los países de la región. Y la idea es impulsar iniciativas que promueven la creación de valor, la innovación y la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, el tema que nos compete en este caso es sobre el sector servicios y, bueno, ahí vamos a ahondar en los temas relacionados con los que se publica en el libro, ¿no? Entonces, queremos, para dar inicio al evento, invitar a Diego Quiroga, rector de la Universidad San Francisco de Quito, para que nos dé su palabra y bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Para nosotros como universidad es un gusto auspiciar este evento. Quiero agradecer al BIT que nosotros tenemos, como tú decías, muchos proyectos en conjunto, inclusivo tenemos, la última vez estábamos hablando de un proyecto también en Galápagos que tenemos para el cambio de la matriz de energética en Galápagos, que estamos muy interesados en eso con la Universidad de Edimburgo y también con el BIT. Quiero también dar la bienvenida a la viceministra del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, Ana Cristina, aquí. Siempre un gusto tener también al sector público porque a la final la política pública es muy importante. A todos los profes que hicieron posible esto y que van a participar. Quiero contarles esto de las oportunidades y las nuevas oportunidades. Ayer tuvimos nosotros un concurso que se llama el Hulk Prize. Entonces, cogemos a los estudiantes más emprendedores y me quedé conversando con estos estudiantes. Son chicos jóvenes de 20, 21 años, 22 años. Y es tan lindo ver en estos estudiantes cómo creen en el país y cómo dicen, cómo están ansiosos por hacer cosas. Entonces, todos estos jóvenes, de aquí veo muchos estudiantes jóvenes, tienen gran fe en el país. Y creo que a nosotros, los mayores, nos toca asegurarnos que les damos oportunidad a estos jóvenes en diferentes áreas. Porque sí hay este rato mucha preocupación por la violencia, por todo eso. Pero creo que nosotros como universidad, al menos nuestra responsabilidad es también generar estas oportunidades y apoyar a estos jóvenes emprendedores de todas las áreas que tienen tantos sueños y tantos interés en salir adelante. Entonces, yo creo que este tipo de programas de investigación son súper importantes para guiar a la juventud hacia dónde se pueden caminar. Nosotros como universidad también creemos en algo que a veces, y aquí no sé, les voy a dar una recomendación desde mi punto de vista que no, pero hay un tema que a veces no se cuenta cuando se habla del sector turístico. Si ustedes ven, por ejemplo, Australia, creo que del tercer rubro más grande de ingresos son estudiantes que van a Australia. El sector turístico estudiantil a veces no le toman en cuenta. Nosotros traemos como mil estudiantes internacionales todos los años. Y eso tiene un potencial Ecuador en Galapagos, aquí en traer estas especies de programas también que a veces es una especie de turismo académico, como quieran llamarle, que también tómenla en cuenta porque a veces nosotros como que traemos muchos estudiantes, tenemos un montón de trabas que no le dan la visa, que no le dan esto, que les piden papeles del FBI para que venga un gringuito aquí a estudiar un semestre. Es un relajo. Entonces, también hay ese aspecto que a veces no apoyamos, al menos lo que yo veo desde el punto de vista de traer estudiantes. A veces les hacemos la vida bien difícil a los estudiantes de 18 años que quieren venir un semestre a Galapagos y no les apoyamos en eso. Entonces, también es el sector público. Creo que es bien importante para apoyar algo que para nosotros como universidad es bien importante. Antes de eso de, si le quieren llamar turismo académico o el turismo que tanto tiene Ecuador para enseñar. Después de todo, grandes revoluciones desde el paradigma de la evolución, muchos de estos se hicieron aquí por extranjeros que vinieron y vieron la maravillosa diversidad del Ecuador. Entonces, muy contentos de estar aquí, de colaborar en estos debates. Entonces, nuestro colegio de economía ahí está bien, muy bien representado con economistas que publican mucho. Tenemos un área no muy grande, pero muy dinámica en economía y estamos haciendo mucho debate y mucho encuentro. Entonces, muchas gracias nuevamente a Albit por considerarnos para el lanzamiento de este libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, rector, por sus palabras. Entonces, vamos a darle la palabra. Tenemos el gusto de invitar a la viceministra Ana Cristina Aviles, viceministra de Economía dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Ella es quiteña, economista convencional en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un máster en Development Economics de la Universidad de Queensland en Australia. Entonces, le damos la palabra a la viceministra. Por favor, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad San Francisco de Quito, al Banco Interamericano de Desarrollo, por la invitación en este reto de poder dar algunas palabras de bienvenida y poder abrir este gran panel de altísimo nivel. Entonces, para mí es un honor. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo quería compartir con ustedes algunas ideas alrededor de tres temas importantes que fueron surgiendo a la luz de lo que el estudio ha arrojado, pero además de eso también en función de lo que vivimos, digamos, ahora en el país y lo que vemos trascendente justamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente desde la rama más económica. Y bueno, las tres ideas van alrededor de la productividad, el empleo, por supuesto, el empleo como eje transformador y un elemento más coyuntural que viene, digamos, golpeando no solamente al Ecuador, sino también a la región de manera sustancial, como es la seguridad. Y digamos, entrando al primer tema sobre la productividad, el estudio ya hacía mención sobre aquellos sectores donde vemos especialmente un decrecimiento en los niveles de productividad, pero además de eso, mucho más asentado en los sectores de mayor concentración del empleo. Y bueno, la productividad hace referencia a cuánto podemos producir con los recursos que tenemos disponibles, pero en una región como la nuestra, en un país como el nuestro, donde el nivel de informalidad varía entre el 40 y el 65% en la región sobre el total de empleados. Y considerando que este es un empleo que tiene poca capacidad de adaptarse al entorno digital, pero además al entorno remoto, la pandemia y las nuevas formas de producción nos generaron contextos justamente de desaceleración de esta productividad. Y este criterio condiciona adicionalmente a la generación de nuevos empleos a sí mismo. Y bueno, es la propia naturaleza de esta estructura laboral, de este empleo informal, que no habilita el desarrollo y potencia el aumento de la productividad del trabajo. Y bueno, desde la perspectiva de la eficiencia empresarial, la baja productividad eleva los costos de producción, limita las posibilidades de demandar más empleos, pero además de eso, de mejorar los salarios o las propias condiciones del trabajo, especialmente con un reto aún mayor para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y justamente entender las causas de estas distintas diferencias de la productividad es fundamental para poder buscar soluciones de manera estructural a este problema. A nivel mundial, un trabajador de un país de ingresos altos produce 18 veces más que un trabajador de un país de ingresos bajos. Sabemos que por un lado la productividad viene determinada por una serie de factores. Está el propio entorno competitivo de las empresas, la capacidad de adopción y absorción tecnológica, las habilidades y competencias laborales, los ecosistemas de innovación, las características inclusive de la madurez institucional de un país. Y justamente es ahí donde está el desafío de poner en marcha medidas de política pública para justamente la transformación productiva que pueda ser sensible a cada una de estas aristas. Y bueno, esta política pública que pueda ser, que además pueda ver las diferencias territoriales de acuerdo a las distintas necesidades, la inversión estratégica en el desarrollo del capital humano, las necesidades de financiamiento para solventar acceso a recursos, la generación de alianzas y redes locales, nacionales e internacionales. El segundo elemento que quería abordar ahora es en materia del empleo. Y aquí quizás dividir en dos dimensiones. La primera sobre justamente el empleo en este tipo de sectores, el que aborda el estudio el día de ahora en el sector terciario. Y el estudio ya lo menciona, la importancia de este sector en el empleo total, pero que además de esta importancia llama a ver entonces qué tipo de empleo es el que se está generando, qué calidad el empleo es el que está generando. Y justamente la pandemia nos dio luces sobre la importancia de poder ver esto de cara, digamos, a la magnitud del sector, del sector servicios. Por ejemplo, están alojamiento, turismo, alimentación, comercio. Pero además, como estos sectores tienen una capacidad generadora de empleo, pero especialmente y enfocado en mujeres o en otras personas que de cara al mercado laboral tienen un riesgo de exclusión muy alto, como las personas con discapacidad, los jóvenes, los migrantes, los adultos, y no se diga los adultos mayores. Si bien, bueno, el trabajo suele ser la condición necesaria para salir de la pobreza, no es la única condición y no siempre es suficiente. El desafío está en mejorar la calidad de los empleos y su condición de formalidad. Además, que tiene esta capacidad de generar condiciones que acompañan al trabajador a lo largo de toda su vida y le pueden ayudar a asegurar ciertos parámetros mínimos de bienestar. Entonces, es de este trabajo formal el que se caracteriza por la posibilidad de mejorar el nivel de competencias de las personas, el de otorgar un nivel óptimo de seguridad y salud en el trabajo, condiciones de remuneración justas o condiciones en general del trabajo justas con protección social, el que permite y va a permitir dar un salto cualitativo para generar efectos multiplicadores en el entorno. La segunda dimensión en materia de empleo que quiero traer a colación es justamente el futuro del trabajo. Y ahí, digamos, el sector terciario tiene un reto importantísimo, pero además de eso, el desafío en general del cambio tecnológico es cómo se adapta el sistema y el mercado laboral a la realidad de las nuevas formas de producción. Nuevamente, la pandemia nos trajo un proceso mucho más acelerado de cambio tecnológico y de automatización que nos hizo repensar no solamente en las formas de trabajo, sino además también en las formas como nos capacitamos y nos formamos para el trabajo. Estos fenómenos que ya tienen un impacto significativo en los mercados laborales en el mundo, especialmente tienen impactos mucho más fuertes en países con alto nivel de informalidad, pero además de eso con una tendencia hacia bajas productividades. Y bueno, basta pensar en oficios o trabajos como, por ejemplo, de influencers o de trabajadores de las plataformas digitales que, digamos, son diseñadores de páginas web, son programadores, son creadores de contenidos, de imágenes, videos, pero además también traductores, por ejemplo, para quienes la revolución industrial 4.0 y las nuevas formas y el futuro del trabajo ya es una realidad. Y es justamente ante esta realidad que no basta pararse en veredas opuestas. En realidad, el impacto que tenga esta tecnología y este cambio tecnológico en el mercado de trabajo, pero además de eso en la economía en su conjunto, depende sobre qué tipo de políticas públicas pueden tomarse para aprovechar ese cambio tecnológico y que justamente busquen precautelar y generar mayores empleos de calidad, pero concentrados en la capacidad de adaptabilidad y modernización del mercado laboral para incluir a estas nuevas formas del trabajo. Y nuevamente, aquí es donde las políticas públicas toman un valor central y no solamente políticas públicas específicamente en carácter económico, sino también, por supuesto, aquellas de mercado laboral, aquellas activas de mercado laboral, de capacitación, de generación de nuevas capacidades y de adaptación, pero además también las de corte científico, las de innovación, las industriales, las relacionadas con el justamente poder adaptarnos a este cambio tecnológico. Y bueno, finalmente, el poder abordar un elemento que de cara al contexto del Ecuador es especialmente desafiante, pero ya lo mencionaba, es asimismo en la región, el contexto de seguridad ya constituye un desafío para el desarrollo de la competitividad sectorial que además limita la potencialidad de la productividad. Y bueno, aquí la Organización Internacional del Trabajo lo reconoce en una recomendación del 2017 que se llama Empleo y Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia, que existe un círculo virtuoso en la generación de empleo y oportunidades de nuevos ingresos justamente con la paz, la posibilidad de recuperación y la resiliencia de las economías. Y es justamente en este sentido donde está el futuro laboral, no solamente del mercado ecuatoriano, sino también justamente de la región, en el desafío para generar las condiciones necesarias para una paz duradera y transformadora. Actualmente podemos ver cuán desafiante es poder conseguir este círculo virtuoso de cara a la paz para la productividad inclusiva. Y hoy más que nunca la seguridad del país es fundamental para el fomento de inversiones, el desarrollo empresarial y que justamente promueven la generación de empleos de calidad. Sin duda este es un pilar fundamental que juega un papel clave y que muchas veces pasa desapercibido. Es un desafío relativamente nuevo en el Ecuador, pero además que ya viene insertándose en la sociedad latinoamericana. Y bueno, aquí justamente el desarrollo de un clima propicio para mejorar la productividad y fortalecer el empleo en estos sectores de alta concentración, como es el terciario y el de servicios, es justamente lo que queremos con muchas ansias poder escuchar ahora de nuestro panel. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias Ana Cristina por las palabras. Sí, evidentemente que estos retos, estos tres pilares de retos que tú propones son claves para el desarrollo no solamente del Ecuador, sino de la región. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Jomel Manzano y a Leandro Andrián por el contexto que van a pasar a conversar en este momento. Y bueno, ellos van a hacer una breve presentación de la publicación que estamos lanzando el día de hoy y su contenido. Por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jomel Manzano, soy asesor económico regional para los países andinos. Yo solo quiero primero agradecer al rector, a la viceministra, a la universidad por colaborar en la publicación de este evento y contarles un poco rápidamente de dónde venimos. Hace unos tres, cuatro años nosotros sacamos una publicación sobre la agenda de crecimiento para los países andinos donde hablamos de la importancia de temas transversales, ¿no? Como la infraestructura, el ambiente de negocio, el capital humano. Pero el mundo estaba sufriendo, antes de la pandemia, cambios importantes. Había un avance de la digitalización y la automatización. Había una transición energética que estaba ocurriendo derivada del Acuerdo de París. Y todo eso estaba impactando a la región y vino la pandemia, que lo que hizo fue acelerar muchas de estas transiciones. Entonces, de ahí surge la pregunta un poco de, aparte de las condiciones transversales, cómo pensar la estructura productiva de los países andinos y cómo estos choques que están ocurriendo fuera de la región van a impactar a la región y cómo convertir lo que parecen amenazas en oportunidades. Y es con esto que nos hemos lanzado con esta agenda de transición productiva. Bueno, ya hicimos un primer evento en Bogotá, donde presentamos un poco todo el resumen de la agenda. Luego hablamos un poco de agricultura en La Paz. Hicimos un evento que fue híbrido entre Caracas y Washington sobre el sector extractivo. Luego, al final del año pasado, estuvimos en Perú hablando de cómo hacer que las cadenas de valor sean más verdes, ¿no? Y cerramos el ciclo con un tema súper importante, que es el del sector de servicio. Porque si se ponen a ver, como ya bien dijo la viceministra, es uno de los sectores que más emplea y al mismo tiempo es uno de los sectores que más está siendo impactado por esta transición, ¿no? Sobre todo por el avance de la digitalización. Entonces, lo que estamos presentando hoy se inserta en una agenda que hemos venido trabajando. Y aunque ha sido liderada desde el Departamento de Países Andinos, en realidad es una agenda del banco. Aquí hay más de 12 sectores del banco que han colaborado en algún pedazo de esta agenda. Y lo que refleja es un poco el trabajo conjunto del banco como institución, pensando en los desafíos que enfrentan los países andinos. Entonces, le paso ya la palabra a Leandro para que hable más del tema de servicio. Bueno, les agradezco a todos. Me uno a las palabras de agradecimiento a Ormel. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad San Francisco de Iquito y a las autoridades del gobierno para asistir en este evento. Como decía Ormel, este trabajo es el trabajo conjunto no solo de los economistas de la región andina, sino también de la división de integración, de mercados laborales y de BIDINBES. El trabajo que les vamos a mostrar hoy básicamente es sobre los retos que enfrenta el sector terciario en la región andina. Ahí la viceministra prácticamente habló todos los retos. Voy a tratar de ser incluso conciso porque los has dicho mejor que yo, básicamente. ¿Por qué es importante el sector servicios pensando en un proceso de transformación productiva, de cambiar la matriz productiva o diversificar las exportaciones de las economías andinas que están fuertemente concentradas en el sector extractivo? Porque el sector terciario emplea más del 50% de los trabajadores totales y produce más del 50% del PIB. Y como decía la viceministra Diosmel, el COVID tuvo un impacto muy importante y en especial por la característica que tienen las economías andinas. Si ustedes ven en ese gráfico, básicamente, parece que hay heterogeneidad en cuanto al sector público, servicios sociales, sector financiero, pero básicamente las economías andinas tienen una proporción relativamente estable en el sector de comercios y de transporte. Y fue ahí donde el COVID impactó fuertemente. Y sobre todo por dos motivos. Por el comercio de cercanía que se da en las economías andinas y por la alta tasa de informalidad. Además, la pandemia provocó, como decía la viceministra, no voy a seguir diciendo a la viceministra porque si no está en toda la presentación, pero básicamente provocó cambios estructurales. Primero, la aceleración de adopción de tecnologías digitales. Cada vez más comercios o empresas de servicios adoptaban plataformas digitales tanto para la venta como el pedido, eliminando a algunos trabajadores. Pero también el surgimiento de trabajadores independientes en plataformas o de lo que se conoce como la economía GIG, que es un alto espectro que va desde los trabajadores que trabajan en Uber o en Rappi o los programadores o los diseñadores o inclusive los trabajadores de contenidos audiovisuales. Entonces, uno se puede preguntar, ok, se necesita un sector de servicios fuertemente dinámico que apalanque el crecimiento porque representa más del 50% del PIB y sabemos que a medida que se desarrollan las economías el sector terciario abarca cada vez más una mayor proporción de ese ingreso. Pero también pensar en algunos sectores, apostar en algunos sectores que no necesariamente sean excluyentes, no pensar en otros, pero por ejemplo en el sector de turismo y en los servicios basados en el conocimiento. Pero para apalancar estos sectores tenemos algunos desafíos que son estructurales y vamos a ver que se repiten a lo largo de esta presentación. Primero, tenemos una alta concentración de pymes en todas las economías ascendidas y a cross de las economías, básicamente. Y estas pymes, micro y pequeñas empresas, muestran una baja productividad, básicamente, que está dado también por un alto nivel de informalidad que se está acentuando con el surgimiento de los trabajadores independientes y en línea. Y a su vez tenemos el problema, como mencionaban las personas que hablaron antes, del cambio tecnológico y la automatización. En el gráfico que ustedes ven a la izquierda son los trabajadores que corren peligro de perder el trabajo por el advenimiento del cambio tecnológico y la automatización. Coincidentemente, el FMI hace poco sacó un gráfico parecido, con proporciones similares, pero de aquellos trabajadores que son capaces de perder el trabajo por la inteligencia artificial. Esto se junta con la falta de habilidades que tienen los trabajadores en la región andina para trabajar en sitios o en empleos que necesitan alta tecnología y que generan alto valor agregado. Y como les decía, de nuevo, los trabajadores en plataforma independiente generan un desafío adicional para el aseguramiento social y la informalidad, porque el tipo de trabajo que hace generalmente no está caracterizado dentro de la normativa vigente de nuestros países. Ahora bien, ustedes me preguntan ¿por qué apostar a los servicios basados en el conocimiento y no otros servicios para exportar? Porque los servicios basados en el conocimiento son los que mayor valor agregado o renta generan. Y son aquellos servicios que utilizan intensivamente alta tecnología o que requieren capital humano altamente calificado. Acá no está en este gráfico, en esta figura, pero si ustedes van al libro, ustedes van a ver que el crecimiento de los servicios basados en el conocimiento ha crecido muy fuerte en los países andinos, pero todavía es incipiente. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, menos de un punto porcentual representan de las exportaciones y 0.2% del PIB. Tienen una ventaja también los servicios basados en el conocimiento en los países andinos, que uno de los principales consumidores de estos servicios es Estados Unidos. Y nosotros tenemos el mismo uso horario y sobre todo en la parte sur tenemos una similitud cultural. Pero para apalancar estos servicios y esto de nuevo, van a ver que transversalmente se repiten estos desafíos en los distintos sectores, tenemos desafíos tanto en la parte normativa o institucional como en el entorno empresarial, el inadecuado capital, dotación y calidad de capital humano, problemas con infraestructura y, por supuesto, el acceso al financiamiento. Entre las propuestas de política que proponemos o recomendaciones políticas que proponemos está por el lado de las instituciones y el entorno empresarial una cosa muy importante es mantener en el tiempo, sostener en el tiempo los programas de promoción y apoyo a las exportaciones. Y en este caso los servicios basados en el conocimiento. Y eso implica la ventanilla única, la promoción de exportaciones, la simplificación de procedimientos administrativos. También hay que incentivar la inversión en investigación y desarrollo. Por eso ya sabemos que transversalmente afecta a la productividad de todas las economías y además la inversión en investigación y desarrollo generalmente también es un servicio basado en el conocimiento per se como es la venta de patentes. Otro problema a través de todos los servicios, no solo de los servicios basados en el conocimiento, es que no tenemos estadísticas amplias sobre el sector de servicios. Estamos hablando del 50% de la economía. Entonces no podemos diagnosticar ni hacer propuestas de política hacia este sector. De nuevo, como les decía, el capital humano amplía la oferta educativa en inglés, pero también en las carreras STEM y se necesita reducir los costos laborales no salariales. Básicamente, de nuevo, pensar lo que les decía este desafío que proponen los trabajadores en plataforma. Muchos de estos trabajadores son programadores, consultores, diagramadores, inclusive generadores de contenido audiovisual que no están, no trabajan dentro del marco normativo. A veces trabajan, a veces no y esto genera costos muy importantes. En infraestructura, hay que ampliar la infraestructura digital, básicamente, porque muchos de estos servicios son exportados o enviados con solo el clic de un mouse. Entonces necesitamos aumentar la calidad y dotación de la infraestructura digital. Y el problema financiero, y esto no es un tema fácil de pensar, es que muchos de los modelos de negocios de los servicios basados en el conocimiento requieren procesos de maduración más largos o a veces tienen mayor incertidumbre. Entonces este es un desafío que hay que pensar tanto para el sector público como para el sector privado. Ahora, siendo al lado, en el libro también la publicación tiene una sección sobre las micro y pequeñas empresas, pero pensado para todas las economías, no solo para el sector de servicios. ¿Por qué? Porque en los países andinos, y este porcentaje se mantiene para todos los países, más del 95% de las empresas son micro y pequeñas, pero contratan más del 60% de la fuerza laboral. Y estas pymes son menos productivas que las grandes. Y una forma de pensar de cómo aumentar la productividad es pensar es insertar estas pymes en las cadenas domésticas y globales de valor. no solo las globales sino pensar que existe una cadena doméstica de producción dentro de las economías en donde las pymes se pueden insertar. Y los obstáculos que enfrentan las pymes son inherentes a su naturaleza de que son pequeñas a diferencia de las grandes. Por ejemplo, encontramos que tienen problemas de habilidades en capacidad empresarial. A diferencia de las grandes tienen problemas en hacer gestión financiera y contable. A veces, por ejemplo, no separan lo que es la contabilidad familiar de la contabilidad del negocio. Tienen problemas en cómo hacer mercadeo. Los costos en transacción a los que se enfrentan generalmente son en temas de las regulaciones. O sea, poner las regulaciones estándar con las que se enfrentan las medianas y las grandes empresas que para ellas tener, por ejemplo, una grande empresa, cinco contadores o dos abogados que se dedican a la normativa vigente es muy bajo y que para una micro y pequeña eso no lo pueden pagar. Por lo tanto, las llevan a la informalidad. También a las micro, pequeñas y medianas empresas las afecta más la infraestructura y la falta de provisión de bienes públicos. La restricción al financiamiento también es un problema endógeno. Como les decía, si uno se vuelve informal o no sabe separar lo que es la contabilidad familiar de la del negocio les es más difícil acceder al capital en préstamos para financiar el capital de trabajo o el capital de inversión. Y también hay que pensar en estrategias para generar economía de articulación y aglomeración. Esto es pensar en empresas tractoras, ya sean empresas grandes que sean clientes de las pymes o empresas grandes que sean proveedoras de las pymes. Generalmente hemos visto en la región que estos ejemplos son exitosos porque ahora se los voy a decir más adelante pero realmente esto genera que las pymes puedan lograr una escala mínima de negocio para saltar los costos fijos y poder crecer. Entonces las recomendaciones de política en este sentido para los costos de transacción primero, de nuevo, aumentar la inversión en infraestructura digital porque ya hemos visto que la pandemia en el sector terciario ha impactado fuertemente que las pymes necesitan incorporar esta... Dante, en el cuarto tú no lo has visto. Ok. Sigo. General, regulaciones más simples para las pymes porque generalmente esto es uno de los costos de transacción más importantes, tiene uno de los costos fijos más importantes para entrar o de costos medios que tienen también a lo largo del ciclo de vida. En las habilidades hay que pensar en programas de capacitación básicamente y en alianzas público-privadas y con el gobierno para generar programas que apoyen a las pymes para sobre todo lo que les decía la gestión financiera, contable inclusive mercadeo. Y esto también se puede pensar con las empresas tractoras porque las empresas tractoras generalmente generan estos programas pero también les permite articularse adentro del mercado generar sinergia en donde se pueden asociar por ejemplo para comprar productos o vender los productos todas juntas y generar economías. Y de nuevo pensar el acceso al financiamiento también es otro problema pero que se ve a través de todos los países y de todos los sectores. No solo es un problema de cómo está el sector financiero o los desafíos económicos estructurales que tiene sino que sabemos que también es un problema normativo. Por ejemplo pensar cómo simplificar y que las pequeñas y medianas empresas puedan poner como garantía colateral el capital físico que compran. Eso les ayudaría a reducir el costo de transacción. y finalmente también queremos hablar del turismo y por qué el turismo y por qué el turismo tiene un potencial de crecimiento muy grande por varios motivos muy principales y por la riqueza capital natural y cultural que tiene la región andina y esto es un factor muy importante que a veces es muy difícil de medir pero este capital cultural y natural primero las hace únicas pero además se presenta como una alternativa verde y viable a lo que decía Osmel de los acuerdos de París y el proceso de transición energética se viene en el mundo o sea cada vez más las economías desarrolladas o el mundo va a pedir a los países que permitan cada vez menos para poder exportar sus productos generar inversión extranjera directa o inclusive acceder a créditos entonces el turismo se presenta ahí para la región andina por sus características como una oportunidad muy atractiva para poder diversificar no solo la canasta productiva sino para también poder generar una matriz productiva que sea más verde si te queremos llamar en el caso ecuatoriano el aporte del turismo lo que es per se turismo no los trabajos indirectos básicamente es aproximadamente un poco más de dos puntos del PIB y emplea alrededor del 5% del empleo total como le decía el potencial es muy grande la región andina solo ha recibido menos de un punto 1% del número total de turistas a nivel mundial y solo ha representado el 4% de las exportaciones totales acá tenemos una gran variación en el gráfico a la derecha eso se los dejo para que lo puedan ver pero fíjense como la pandemia ha impactado y en el caso ecuatoriano fue el país que más resiliente ha podido ser a eso les debo un poco la respuesta en el choque del COVID de nuevo los desafíos es un problema tenemos un problema de carga regulatoria y marco legal el sector privado se encuentra fragmentado disperso y esto es un tema muy importante para el turismo porque es una actividad que se localiza geográficamente entonces se necesita articular mejor a los actores del sector privado que trabajan en esa área la infraestructura es inadecuada y de nuevo hay un problema de habilidades ¿cuáles son las recomendaciones de política en infraestructura? dos básicamente por un lado mejorar la infraestructura de transporte en especial la vial generalmente no es rentable tener aeropuertos en todos los puntos turísticos entonces se necesita mejorar la infraestructura vial pero también la infraestructura turística específica como son por ejemplo los centros de información al turista o pensar en una construcción infraestructura que sea amigable a los adultos mayores que eso muchas veces no se ve en habilidades tenemos dos tipos de de retos por un lado están como se veía con el tema de las pymes un tema de habilidades gerenciales por ejemplo generar mercadeo pero también gestión financiera y contable del sector privado pero también se necesita capacitar perdón a la población en habilidades relacionadas con el turismo por ejemplo como es el uso de determinados idiomas depende bueno no me sale en español el target al turista internacional que se quiera tener pero en habilidades también especiales en la industria de la hospitalidad en el marco normativo y carga regulatoria hay que entender que muchos de los áreas turísticas son estacionales entonces hay que adecuar los marcos laborales para que permitan reducir el costo laboral no salarial del sector turístico de nuevo como el turismo es sobre todo una actividad que se localiza en una área geográfica específica se necesita pensar en alianzas público-privadas que generen economías de escala economías de aglomeración que piensen en el mercadeo conjuntamente y que articulen muchas veces se ve que el sector privado está fragmentado y los actores no se juntan en los cuales incurren costos de transacción muy elevados por ejemplo el mercadeo fragmentado el no publicitar la localidad la venta de artesanías fragmentada de nuevo que impone costos de instalación o costos de mantenimiento que pueden ser elevados para las personas y por el tipo de turismo o la oferta turística que puede dar la región andina que es de capital natural y cultural hay que crear estándares de calidad homogéneos evaluaciones de impacto ambiental que permitan proteger ese capital natural y cultural los invito a descargar la publicación bajo ese código QR les agradezco un montón y ahora les dejo de nuevo la palabra para la publicidad de la zona no solo quiero terminar que quiero insistir que esto es una serie esto es una serie entonces los invitamos este es el cuarto el quinto tomo de una serie los invitamos a cargar y además no solo eso sino que estos son los resúmenes de los resúmenes aquí hay más de 60 papeles de trabajo que respaldan lo que está aquí entonces también invitarlos a ver los trabajos o sea hay estudios de casos de cadenas por ejemplo o sea si quieren entender de dónde salieron las conclusiones hay estudios de casos de cadenas específicas para cada uno de los países hay estudios por ejemplo en agricultura del impacto de la inversión en carreteras en la rentabilidad agrícola o sea lo que quiero decir es que detrás de estas publicaciones hay más de 60 trabajos entonces los invitamos que dependiendo del tema de interés los invitamos a seguir y van a encontrar las publicaciones y van a encontrar todo el trabajo que respalda este resumen que quizás de repente no recogió bien todo el trabajo que hay detrás de esta publicación entonces sin más gracias Alejandro también por la presentación si reiteramos la invitación a que a través de este código QR bajen esta publicación y la subsiguiente lo vamos a dar un rato para que puedan tomarse el tiempo de bajarlos tanto la gente que está en línea como los presentes entonces a continuación bueno agradecer primero a Amelia Leandro por el contexto por el contexto de la publicación y bueno esta realidad subraya la necesidad de superar las barreras de la valla de la calidad para integrarse a cadenas de valor modernas y también destaca la oportunidad que presenta el sector turismo para el desarrollo de la región entonces ahora vamos a dar inicio a un foro de debate que está asociado a la importancia del sector servicios y para ello entonces le voy a pasar la palabra a nuestra moderadora Mónica Rojas que es la decana del Colegio de Economía entonces muchas gracias adelante Mónica aló muchas gracias bueno primero en nombre de la Universidad de San Francisco de Quito y del Colegio de Economía quiero agradecer muchísimo al BID por considerar este proyecto conjunto por esa alianza que existe entre la universidad y el BID y por todo el trabajo que se está realizando y que esperamos que se continúe realizando muchísimas gracias también a Osmel y Leandro por ese resumen y esa presentación del libro que nos convoca el día de hoy y como justo se mencionó vamos a dar paso a una breve presentación y a un panel en el cual nos van a presentar Carlos Daniel y Diego sus trabajos y sus colaboraciones dentro de este gran proyecto y de este libro así que primero le voy a dar la palabra a Carlos recordarles a todos que por honor al tiempo y el cronograma establecido van a tener seis minutos para poder hacer su presentación cuando falte un minuto ya les avisaré y después tendremos una ronda de preguntas y también podrán realizar preguntas las personas que nos acompañan tanto de forma virtual como las personas que nos están acompañando presencialmente con eso doy la palabra a Carlos Uribe docente del Colegio de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito Gracias Moni Leandro Vladimir Osmel Muchísimas gracias por tener en cuenta la universidad para esto me encanta ver también alumnos que ahora están trabajando con el BID eso siempre es grato para nosotros y yo voy a aprovechar para centrarme un poco en los retos que yo veo a partir de la publicación sobre todo en temas del mercado laboral y también aprovechar un poco para apabonearme de los trabajos que hemos logrado hacer aquí con alumnos de la universidad específicamente les voy a mostrar gráficos que están relacionados más a la parte estructural de cómo está el mercado laboral y la situación del empleo en el Ecuador específicamente para el sector servicios este trabajo sale a partir de un trabajo súper arduo de homologación de las encuestas de empleo y desempleo que hemos hecho para Ecuador aquí con mi estudiante con Sara que justo está presente y nos permite dar un vistazo para en el reloj creo que mejor me muevo para allá esto esto lo que lo que nos ha permitido es básicamente brindar una una visión más allá de la coyuntura del mercado laboral y ver qué tan estructural es lo que estamos viendo en los datos de los últimos años entonces la homologación que hemos hecho de las encuestas de empleo y desempleo nos permite tener un vistazo de 33 años de datos de mercado laboral ¿sí? básicamente nuestras nuestros datos empiezan en 1990 se mueven hasta 2022 y lo que estoy mostrando acá es simplemente la evolución de ingresión del ingreso promedio ¿sí? esto está ya en dólares comparables a nivel de países principalmente ese fue el reto que tuvimos para poder resolver la comparabilidad antes de la dolarización y después de la dolarización y lo que podemos ver es que antes de la dolarización básicamente no había una diferencia tan significativa entre el promedio que se ganaba en el sector servicios el promedio que se saca que se ganaba en el sector comercio que es la línea roja y el promedio general de todos los sectores que es la línea ¿sí? obviamente todos sufren el momento que hay la crisis bancaria la dolarización y luego se ve un proceso de recuperación pero es interesante ver cómo el sector servicios es el que más se recupera igual sigue siendo un nivel de ingreso relativamente bajo pero bastante superior a lo que se gana por ejemplo en el sector comercio e inclusive superior a lo que se gana en el promedio de todos los otros sectores ¿sí? esto es en cambio el gran reto del país esto es los niveles de informalidad que hay en el mercado laboral dividido por sectores y lo que vemos acá es que realmente el problema de la informalidad es un tema estructural es un tema que nos ha acompañado desde los 90 y que no lo hemos sabido solucionar además de un periodo corto de formalización a través de legislación que se llevó a cabo entre el 2008 y el 2010 más o menos pero fíjense que es un tema que es muy difícil de resolver porque a pesar de ese esfuerzo que se hizo en esos años básicamente los niveles de informalidad otra vez están repuntando y eso obviamente está ligado a todos los problemas que tiene el mercado laboral relacionado a los costos no laborales que Leandro ya mencionó anteriormente ¿sí? de todas maneras que destacar de esto fíjense que el nivel de informalidad en el sector servicios es muchísimo más bajo que lo que vemos en el sector comercio muchísimo más bajo que lo que observamos en promedio en el resto de sectores ahora aquí lo que vemos es el porcentaje de trabajadores que están empleados algo que Leandro Osmel ya lo habían mencionado Ana también lo mencionó en su intervención básicamente aquí lo que vemos es que del empleo total históricamente el sector servicios ha empleado cerca del 43% de los trabajadores lo que es increíble y lo que es destacable del sector servicios es que de todo el empleo formal que hay en la economía el 60% está contratado en el sector servicios es la línea azul que está en la parte de arriba entonces esto muestra la capacidad de absorción que tiene el sector servicios de los trabajadores y cómo es capaz de generar empleo de calidad a pesar de que obviamente el empleo de calidad en el caso ecuatoriano en particular es relativamente bajo recuerden que solo 3 de cada 10 trabajadores en el ecuador tienen un empleo formal también se hablaba de la cuestión de la inclusión entonces aquí lo que vemos es el porcentaje de trabajadores hombres y mujeres que son absorbidos por el sector servicios y aquí lo que vemos es por ejemplo que en el caso de las mujeres del empleo las mujeres que tienen empleo formal casi casi el 80% de estas mujeres están empleadas en el sector servicios el sector servicios emplea cerca del 55% de todas las mujeres que están en la fuerza laboral en el caso de los hombres básicamente el 50% del empleo formal está concentrado en este sector y esto es por el lado de los trabajadores jóvenes los trabajadores que tienen menos de 30 años más de 15 años de edad de igual manera 38% prácticamente en promedio del empleo total no es un tema coyuntural solo de los últimos años es una cuestión que viene ya es parte de la estructura del mercado laboral en el Ecuador esto por un lado claro da cuenta de cuán importante es el sector servicios para generar empleo de calidad en el país pero también nos pone sobre la mesa un montón de retos que se tienen que superar para poder seguir usando el sector servicios como una fuente de transformación productiva y solamente para terminar se menciona en el libro la importancia del sector turismo y de cómo se puede potenciar el sector turismo para generar crecimiento económico aquí quiero mostrarles cuál fue el efecto de la pandemia sobre la informalidad de los trabajadores en el sector servicios específicamente en el turismo y lo que observamos es que básicamente la pandemia generó un incremento de casi 10 puntos porcentuales a 10% de incremento en el nivel de informalidad en el sector turismo específicamente y lo increíble de este gráfico lo que yo siempre que hago estos gráficos yo no lo puedo creer es que una vez que sube es increíblemente difícil que vuelva a bajar y eso da cuentas de la rigidez se convierte en un reto primordial para poder generar crecimiento en economías como la economía ecuatoriana hay un gráfico que me hubiera gustado poner que ya no me dio el tiempo pero tengo 36 segundos que es básicamente esta división que hay y que también se menciona en el libro entre productividad y niveles salariales en el ecuador es increíble como estas dos variables tienen pendientes y tendencias totalmente separadas mientras el nivel salarial sigue aumentando por los incrementos que se dan en los salarios mínimos repetitivos a lo largo del tiempo la productividad laboral básicamente va para abajo entonces tenemos una disociación completa entre lo que es productividad laboral y niveles salariales que eso incrementa todavía más el problema de rigidez laboral y de costos no asociados a la parte a la parte salarial muchísimas gracias 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 por mantenerte dentro del del tiempo voy a respirar bueno quisiera pedirle por favor a Daniel Legarda ex viceministro de comercio de producción comercio inversiones pesca que por favor nos dirija unas palabras sobre el tema que estamos trabajando hoy día bueno muchísimas gracias buenos días con todos primero el agradecimiento también al banco al banco interamericano de desarrollo a la universidad san francisco a todos los amigos por la invitación y por esta excelente publicación que ahora va a ser de conocimiento público creo que es un aporte relevante para continuar en el impulso de la exportación sobre todo la promoción pero la exportación de servicios en la región y en este caso particularmente en el enfoque que ha tenido el capítulo que es la exportación de servicios basados en conocimiento o SBC como se denomina en sus siglas en la iniciativa que ha tenido la publicación digamos hay una revisión bastante amplia de varios temas pero en lo que tiene que ver con exportaciones han habido tres principales temas la primera es poder medir el desempeño económico que creo que es válido porque sigue siendo un desafío medir el desempeño comercial de las exportaciones de servicios es un mundo totalmente distinto al de bienes luego los desafíos que debo decir para alguien que viene siguiendo un poco los desafíos en mi caso vengo siguiendo el tema de exportación de servicios desde mucho antes antes de involucrarme en la política pública inclusive y los desafíos siguen siendo más o menos los mismos por ahí han surgido nuevos con la pandemia como se mencionó que se exasperan algunos y finalmente las recomendaciones de la política pública siempre van a ser valiosas sumando experiencias de otros países pero también esas brechas que existen en el país el desempeño comercial que no es menor poder ver se ve claramente acá que el crecimiento que han tenido las exportaciones de servicios y las de servicios basados en conocimientos tienen en promedio un desempeño más resiliente un desempeño mejor que las exportaciones totales de los países andinos y las de servicios basados en conocimientos incluso mejor que las de servicios en general algo nos dice evidentemente estas cifras primero que los servicios son más resilientes ante los cambios abruptos o de shocks que se tiene económicos como evidentemente lo fue la pandemia uno puede ver que los servicios afectan menos que los bienes por ejemplo y dentro de eso los servicios de conocimientos pues aún mejor de todas maneras la participación de los países andinos como ya lo destacaron los colegas sigue siendo baja en relación a la medición de otros países incluso dentro de la región donde por ejemplo Caribe y algunos países centroamericanos tienen una mayor participación dentro de los servicios basados en conocimientos creo que cabe destacar a Colombia como un tema aparte porque es el país que por mucho exporta la mayor cantidad de servicios basados en conocimientos alrededor del 75% del total y eso dice mucho de lo que ha venido haciendo y de su posicionamiento en el índice de atracción también de los servicios para establecimiento de servicios y está asociado también con la inversión extranjera directa pero de todas maneras vemos que hay una evolución positiva y vemos que hay un espacio allí que los países pueden aprovechar de mejor manera teniendo a los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea todavía como los principales Europa en general como los principales pero resalto también el hecho de que por ejemplo Perú empieza a tener una mayor participación de Asia en sus exportaciones de servicios y esto está relacionado con la vinculación que tiene Perú de todos los países andinos el que más vinculación tiene con Asia por su participación activa en APEC y su red de acuerdos comerciales con los países de Asia luego en los desafíos lo que hay una cantidad grande de desafíos que se menciona entre los principales están allí el financiamiento el capital humano pero tal vez yo quiero centrarme en uno en particular que es muy relevante que es el regulatorio de la coordinación institucional dentro del cual entra el marco regulatorio como tal tiene que ver con la política pública con las leyes reglamentos normas etcétera la atracción está allí implícito y dentro de eso el rol del sector privado de las empresas de la academia también para articular mejores políticas públicas yo creo que ha habido un avance significativo de la región en ese sentido y de Ecuador en el caso particular lo hablo además por la experiencia de los últimos años que hemos tenido pero continúan habiendo muchas brechas menciono algunas de ellas para poder profundizar un poco por ejemplo en el caso de la región es muy dispar su desempeño como tal en cuanto a la apertura del mercado de servicios que es muy distinto al de bienes tenemos el extremo con el caso de Bolivia que por ejemplo no ha consolidado ni siquiera su ofrecimiento de servicios su mercado de servicios en el marco de la comunidad andina Bolivia no tiene compromisos relacionados con abrir su mercado de servicios en la comunidad andina y eso se destaca en la publicación mientras que Colombia Perú Ecuador lo tienen consolidado hace mucho tiempo Ecuador de todas maneras no tenía un mapeo de la consolidación de sus sectores de servicios en los últimos años lo cual hacía muy difícil poder inclusive avanzar en la regulación con otros países en decir acá no tengo restricciones te puedo ofrecer todo y tú ofréceme lo mismo o acá sí tengo restricciones ese trabajo fue un trabajo enorme que se avanzó en el gobierno en la anterior administración una de sus artífices está aquí con nosotros el día de hoy después le pueden preguntar del equipo del viceministerio de comercio en donde se mapeó toda la normativa de servicios del Ecuador desde los servicios tradicionales de telecomunicaciones y financieros hasta los servicios en donde no existe regulación como por ejemplo la inteligencia artificial bueno Ecuador ya tiene mapeado absolutamente todo eso y ahora es mucho más fácil poder emprender negociaciones comerciales como las que se han impulsado con Costa Rica que ya tiene un capítulo muy fuerte y potente de servicios de exportación de servicios los mismos de la Unión Europea que están vigentes y los próximos para entrar en vigencia como por ejemplo Corea del Sur otro desafío que no quiero dejarme mencionar a pesar de que el tiempo es muy corto en términos tributarios por ejemplo hay incentivos y desincentivos hemos trabajado muy duro para poder eliminar ciertos desincentivos que están basados en temas tributarios por ejemplo el impuesto a la salida de divisas el impuesto a la salida de divisas hace mucho tiempo atrás hicimos un estudio también desde el sector privado desde una organización la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios en una relación directa del ISD con el incentivo o en este caso desincentivo para registrar y establecer servicios de exportación particularmente en el país lamentablemente hoy por temas tributarios estamos otra vez con la tarifa del impuesto a la renta del ISD al 5% este es lamentablemente sí un limitante para el desarrollo de servicios y para ya me pasa el tiempo pero para poder cerrar con el tema de las recomendaciones de política pública que también van un poco por allí creo que ha habido avances importantes en torno a la promoción y la inclusión en las negociaciones comerciales de este tipo de iniciativas y del mundo de los servicios en general que normalmente ha sido desconocido pero hay una brecha muy grande en términos de capital humano en términos también de financiamiento que ya por tiempo no se profundizan pero que también están identificados en la publicación y que son muy valiosos muchísimas gracias listo muchísimas gracias y bueno posiblemente en la ronda de preguntas podamos escuchar un poco más sobre esas políticas que tú estás mencionando así que te comprometo que en la parte de preguntas nos puedas completar esas ideas le voy a dar la palabra a Diego Grijalva docente investigador también de la Universidad San Francisco de Quito del Colegio de Administración Buenos días lo que voy a hacer lo que voy a hacer es rápidamente contarles algo de lo que dice el capítulo cuáles son los retos cuáles son las algunas recomendaciones de política pública cuál es el enfoque de este capítulo y después quiero contarles algo más respecto de digamos una perspectiva estructural de qué es lo que ocurre con esos trabajadores independientes en relación a los trabajadores asalariados en el país entonces para tener un poco mejor una idea ¿no es cierto? de por qué son tan importantes esos trabajadores independientes y un poco cuáles son estos retos que mencionaba entonces en primera instancia bueno los trabajadores independientes obtienen beneficio de la flexibilidad de no ser asalariados eso es interesante o sea hay beneficios de no ser asalariado de tener toda esta flexibilidad en cuanto a horarios en cuanto a cómo obtengo mis ingresos las nuevas tecnologías como ya se mencionó anteriormente las plataformas digitales en particular generan valor para la oferta laboral a permitir tener un fácil acceso generar ingreso con esta gran flexibilidad ¿sí? en el estudio se enfoca en Colombia Ecuador y Perú y lo que vemos es que los trabajadores de plataformas digitales actualmente ya representan un tercio de los trabajadores independientes entonces las plataformas digitales cada vez tienen una representación más importante en esta participación de los trabajadores independientes sin embargo y la problemática básica que nos plantea el capítulo es en estos países los trabajadores independientes enfrentan grandes dificultades para acceder a la seguridad social quedando en la informalidad entonces recuerden que nuestra definición de informalidad es esencialmente el hecho de que las personas no puedan acceder a la seguridad social ¿cuál es el enfoque? aquí les pongo brevemente obviamente no se va a leer solo quería mostrarles un poquito el gráfico ¿sí? de lo que nos muestra el capítulo entonces tienen un plano de servicio para Colombia para Ecuador para Perú en el cual te cuentan esencialmente qué tan fácil o qué tan difícil es acceder a la seguridad social en cada país y esto a mí me parece súper útil desde una perspectiva de contribución a la generación de políticas públicas ¿sí? no tengo un diagnóstico claro de cómo funcionan por ejemplo los procedimientos para acceder a la seguridad social entonces muestran algunos de los retos el sistema del IES está deshabilitado hasta el cuarto día laborable de cada mes por ejemplo más de 80% de los trabajadores independientes registran como su ingreso en el IES un salario básico unificado o sea el salario mínimo esencialmente y bueno existen varios pasos de verificación que es lo que se muestra justamente en este plano de servicio que complican el procedimiento de acceder a la seguridad social y bueno hay algunas recomendaciones que se mencionan de manera general ¿no es cierto? ustedes pueden ver más en detalle esto en el documento entonces creo que son cosas de nuevo bastante prácticas bastante aplicadas que nos permitirían a nosotros mejorar este acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores independientes entonces como les decía quería conversarles brevemente un poquito qué es lo que vemos ¿sí? en relación a los trabajadores independientes comparados con los trabajadores asalariados y lo que he hecho aquí son algunos gráficos una base parecida la que tiene Carlos y les voy a mostrar solamente desde desde la organización desde el 2001 hasta el 2020 esencialmente son datos anuales después les muestro un poco datos trimestrales ¿sí? y lo primero que quería mostrar desde aquí es efectivamente el tema de informalidad o sea es algo que se menciona en el capítulo el reto de los trabajadores independientes de acceder a la seguridad social entonces miren básicamente las dos líneas de arriba ¿sí? son lo que nos muestran esencialmente el nivel de informalidad que nosotros tenemos entre los trabajadores independientes ya sea en toda la economía la línea más azulita o entre en el sector servicio la línea más verde entonces ustedes ven básicamente esa brecha bien grande ¿no es cierto? que existe en el nivel de informalidad entre trabajadores independientes en toda la economía si lo comparamos con los asalariados que es esta línea azul del medio o lo que ocurre en el sector servicio nuevamente complementando a lo que ya se mencionó antes que efectivamente el nivel de informalidad es más bajo en el sector servicio ¿no es cierto? pero ¿dónde está ese más bajo nivel de informalidad en el sector servicios? en los asalariados efectivamente ahí es donde nosotros vemos una gran diferencia en el funcionamiento del sector servicios ¿sí? si vemos qué pasa con los independientes de hecho el nivel de informalidad entre los independientes en el sector servicios es un poquito más alto que el que observamos en la economía en su conjunto ¿sí? ¿qué más? bueno adicionalmente ¿por qué nos interesan tanto los trabajadores independientes? nuevamente aquí les muestro esta evolución de cuánto representan los trabajadores independientes en porcentaje en relación al total de trabajadores que tenemos en nuestra economía entonces ¿qué es lo que observamos? en general de manera estructurada un crecimiento significativo a partir del fin del boom petrolero ¿sí? y bueno antes más o menos representaban un 37 38% probablemente de los trabajadores independientes ahorita a nivel agregado llegan a un 42 43% o sea un incremento del 5% puede parecer poquito pero acuérdense que este es un tema estructural gigante ¿no es cierto? entonces ese cambio es enorme ¿sí? y si lo vemos en el sector servicio este cambio es todavía mucho más grande ¿no es cierto? entonces ¿qué quiere decir esto? que recuerden nosotros tenemos mucha más informalidad entre los independientes en el sector servicio y ahorita ¿qué es lo que estamos observando? que los independientes representan una proporción más grande de los trabajadores en el sector servicios entonces ¿qué implica esto? que tenemos un reto bien grande ¿no es cierto? porque es un tema de composición simplemente si es que el sector servicios está conformado por más trabajadores independientes y ellos son más informales por naturaleza efectivamente estamos teniendo un problema bien grande de informalidad en el sector servicios ¿sí? y bueno y finalmente les quería contar esto es simplemente un tema de cómo nosotros vemos la comparación de qué tan bien están digamos los trabajadores independientes versus los trabajadores asalariados y aquí lo que les muestro es un ratio de horas las dos líneas superiores nuevamente a nivel agregado a nivel de servicios y de los ingresos las dos líneas inferiores entonces ¿qué es lo que vemos de una manera sistemática durante los últimos 20 años básicamente todo el proceso de dolarización? ¿qué es lo que ha ocurrido? que los trabajadores independientes cada vez ganan menos en términos relativos frente a los trabajadores asalariados ¿sí? entonces es un reto bien importante igual ¿no es cierto? las horas no tanto los trabajadores independientes trabajan un poquito menos de horas que los trabajadores asalariados pero sobre todo en el ingreso vemos un reto bien grande ¿sí? y finalmente quería contarles esto que creo que es un tema importante ya se me acabó el tiempo porque me va a tomar 30 segundos más ¿sí? solamente quería tomarles perdón contarles estos datos que es interesante respecto al emprendimiento en el Ecuador hay todas estas ideas de que el emprendimiento es muy alto en el Ecuador ¿no es cierto? somos los países que más emprenden en el mundo tradicionalmente ha habido esta distinción entre emprendimiento por necesidad versus oportunidad desde hace algunos años el GEM el Global Entrepreneurship Monitor te muestra una forma un poquito distinta ¿sí? de entender este emprendimiento de necesidad versus oportunidad entonces ¿qué es lo que vemos? que cerca del 83% de los emprendedores te dicen la principal razón para emprender es la escasez de empleo hay otras razones como hacer una diferencia o acumular riqueza pero no son tan importantes ¿sí? entonces solamente para pensar un poquito ¿no es cierto? creo que tenemos varios retos al frente entonces el libro trabaja muchísimo en este tema de mejorar procedimientos pero por el otro lado también tenemos que pensar y no dejar de lado en qué es lo que pasa con el trabajo asalariado que efectivamente provee mejores condiciones laborales en términos de menor informalidad mayores ingresos y horas y les dejo una pregunta ¿sí? que tendremos que pensar en los siguientes momentos en los siguientes años probablemente desde una perspectiva de política pública que es si es que los trabajadores de plataformas digitales deberían ser considerados como trabajadores independientes o deberían ser asalariados ¿no es cierto? ¿sí? obtener los beneficios de un trabajo formal les dejo con eso muchísimas gracias muchísimas gracias Diego bueno voy a pasar con una ronda de preguntas internas y después voy a abrir el micrófono para que las personas que nos acompañan virtualmente o las personas que están presentes y nos están acompañando en esta mañana puedan realizar alguna pregunta a los distintos penalistas panelistas panelistas muy penalistas sí, sí a los panelistas bueno quisiera empezar contigo Diego voy a empezar contigo sí y justamente tú estabas comentándonos sobre los temas de los trabajadores independientes versus si deberían ser asalariados y y hablando en contextos y anteriormente también se había mencionado temas de inteligencia artificial entonces quisiera que nos comentes un poco cuál será el impacto si consideras que hay algún impacto de la inteligencia artificial en el bienestar relativo de estos trabajadores independientes versus asalariados perfecto si tú ves si tú ves personas que son programadores por ejemplo hay unos que son mejores hay otros que son peores si tú le das la herramienta de un chat GPT por ejemplo que es una de las herramientas más usadas quiénes son los que más se benefician de utilizar esa herramienta los peores programadores los que son buenos programadores ya pues ya son buenos no les ayuda tantísimo en cambio los que no son tan buenos les ayuda más o piensen por ejemplo para escribir en inglés si es que yo no sé escribir en inglés me va a ayudar muchísimo ahora ¿cuál creo que es el reto efectivamente tenemos este lado que lo podemos ver como una oportunidad ¿cuál es el reto? que ese análisis es condicional a que las personas efectivamente utilicen la herramienta si utilizan el chat GPT entonces pensando un poco si nosotros vemos trabajadores independientes versus trabajadores asalariados hay diferencias en sus skills en sus habilidades si hay diferencia en su educación por ejemplo hay una diferencia de dos años en promedio en la educación que tú tienes entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes los independientes tienen menos educación entonces la pregunta es si es que estos trabajadores independientes efectivamente van a utilizar este tipo de herramientas entonces si lo usan creo que se convierte en una gran oportunidad que puede ayudar a cerrar estas brechas que lo demostraba el reto es efectivamente cómo hacemos para que los trabajadores independientes en este caso puedan tener acceso y usar estas herramientas gracias Daniel te cortamos un poco en la parte de cuáles son estas recomendaciones de políticas públicas que se pueden realizar también conocer cuáles han sido estas políticas o si han habido cambios en los países de la región que son los que nos están ganando de cierta manera en realizar y en desarrollar estos sectores muchísimas gracias Mónica en realidad yo creo que a nivel del país hablo por la experiencia acá de Ecuador que en otros países andines Colombia y Perú puntualmente ya se sobrepusieron a esto y que nosotros de alguna forma ahora podemos también ayudar a Bolivia a recuperar esto en los últimos años lo que pasó es que hubo un gran esfuerzo por no solamente ese mapeo de las normas o las restricciones en servicios las reservas que se denomina en el comercio internacional de servicios por ejemplo en el sector de telecomunicaciones el estado se reserva el derecho en ciertos temas como la telefonía universal pero el resto es abierto para que puedan invertir el resto esa falta de claridad que ahora ya tenemos ya está en blanco y en negro Colombia y Perú lo tenían hace mucho tiempo Bolivia no lo tiene decía yo pero hay un reto mucho más grande que es el de que en el resto de instituciones públicas y la asamblea nacional incluyendo también se tenga en cuenta el respeto a los acuerdos internacionales que se tienen en cuenta muchas veces se introduce legislación que en temas básicos no tiene en cuenta los compromisos internacionales adquiridos pongo un ejemplo en el tema de diseño por ejemplo y de publicidad en la ley que tenemos de comunicación tenemos ciertas ilegalidades relacionadas con la restricción de participación de empresas internacionales en la publicidad por ejemplo es a todas luces ilegal contra los servicios que están abiertos entonces hay ejemplos de lo que hace falta poder seguir trabajando ha habido otras y con esto termino otras áreas en donde se ha trabajado y se ha avanzado muchísimo por ejemplo un tema que está relacionado no solo con servicios sino con comercio electrónico y comercio electrónico transfronterizo también particularmente importante para las MIPIMES la retención del impuesto a la renta existía una retención que hacía era un impedimento absoluto para que las MIPIMES se formalicen y tengan por ejemplo puedan adquirir la plataforma digital de pagos es una norma tributaria de tercer nivel ni siquiera es reglamentaria es a nivel de una disposición de la SRI eso se logró avanzar por ejemplo se logró eliminarse estas retenciones lo cual abre la puerta para que por ejemplo las MIPIMES puedan acceder a las plataformas de pago y esto dinamiza mucho más ejemplos como esos hay en muchísimos ámbitos el ámbito laboral que se ha cubierto muchísimo es uno para tratamiento específico que tiene muchas restricciones pero creo que ha habido un avance importante que debe continuarse dando gracias y justamente con esa idea quisiera preguntarle a Carlos específicamente ya en el ámbito del mercado laboral qué cambios o qué marco institucional y normativo debería darse o qué cambios deberían darse en este sector para que realmente pueda convertirse como lo habías mencionado en un motor de transformación productiva en Ecuador gracias creo que se tiene que caminar hacia políticas de flexibilización laboral creo que con la consulta popular en el referéndum la última pregunta ya se da un paso en esa dirección y creo que va a ser un paso bastante importante pero además yo creo que para poder generar empleo necesariamente se tienen que volver a crear políticas de crecimiento económico creo que sin crecimiento es bien difícil generar empleo nuevo y creo que uno de los temas que se podría hacer en ese sentido es está bien incentivar la generación de nuevas empresas pequeñas de pymes pequeñas y medianas empresas pero muchas veces esos incentivos hacen que los empresarios quieran quedarse como pymes de ahí en adelante entonces yo creo que lo que hay que tratar de hacer es también incentivar que esas empresas que nacen como pequeñas y medianas logren crecer en el tiempo de tal manera que puedan contratar precisamente más personas y que puedan generar empleo de calidad gracias Listo muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres por este interesante panel sobre este sector sobre servicios y en este momento me gustaría dar la palabra abrir el micrófono a las personas que nos acompañan si es que hay alguien que desea hacer una pregunta hay alguien que está ahí con un micrófono que se les puede acercar y también las personas que nos están acompañando de forma virtual creo que tienen ahí la opción para poder alzar la mano y poder darles la palabra hola qué tal mi pregunta es para cualquiera de los respondentes y es cómo se podría o qué métodos utilizarían para poder formalizar este empleo o esta empleabilidad independiente sin dejar de lado esta idea de que si trabajas de casa es para poder tener tus propias ideas o tu propio horario cómo se podría formalizar el trabajo de esta manera poder hacer este desarrollo de la economía creo que complementando un poco lo que decía Carlos justamente antes el punto clave en nuestro país es por qué primero nosotros tenemos tanta informalidad porque el ser formal es demasiado costoso hay demasiados costos no laborales justamente que hacen que contratar a personas aquí en el país sea muy difícil entonces cuál es el problema con eso que el empleo digamos asalariado si tiende a ser informal también y por lo tanto no tienes los beneficios que deberías tener entonces para que tú incentivar ese empleo y que por ejemplo cuádate lo que yo presentaba en la presentación diciendo la principal razón por la cual la gente es independiente en el Ecuador es porque no hay empleo no hay empleo formal no puede ser un asalariado que es lo que preferiría ser en muchos casos entonces terminas en un empleo en un si digamos trabajo por necesidad un emprendimiento por necesidad entonces yo creo que nuevamente regresamos a lo mismo es un tema del mercado laboral en el cual tú tienes que facilitar los mecanismos mediante los cuales las empresas pueden contratar de manera formal sin que sea tan caro a las personas para que las personas que quieren trabajar de manera formal asalariada lo puedan hacer y que el resto de personas que son emprendedores no es cierto trabajadores independientes lo hagan pero porque efectivamente su motivación es esa y no porque no les queda otra opción creo que ese es el punto clave que tenemos que trabajar listo gracias alguien más que esté presente y después doy paso a las preguntas y a las personas que tienen ya alzada la mano que nos acompañan virtualmente buen día con todos mi pregunta va en relación a cómo en medio de la cultura ecuatoriana porque algo veía que bueno tenía un cierto ingreso estas personas asalariadas pero su productividad va bajando entonces cómo luchar contra esto de que una vez que ya es asalariada esta persona más bien se descuida de su trabajo y no es tan productivo que cuando tiene este incentivo de que si no trabaja no llega a ganar más eso básicamente la consulta a ver creo que eso tiene que ser un tema también de cambio de cultura laboral muchas veces yo creo que el resultado de esa disminución en la productividad que uno observa en el trabajador una vez que ya está contratado es probable que el problema no sea tanto o no sea solamente por el lado del trabajador sino que también sea una cuestión del clima laboral dentro de la empresa yo creo que las empresas en el Ecuador a veces tienden a ser bastante tradicionalistas o sea es la visión del trabajo que se hace en la empresa que se hacía con nuestros papás pero ahora uno ve los chicos están pensando ya en otras formas de trabajo por eso es que se mueven más hacia hacer freelancers por ejemplo porque la estructura la idea de trabajo que ellos tienen no es una idea de vivir para trabajar sino de trabajar para vivir y yo creo que mientras más pronto las empresas logren internalizar ese cambio de mentalidad pueden generar ambientes de trabajo que sean más propicios a una generación de productividad mucho más potente y que no se genere esta frustración en el trabajador el momento que uno llega al trabajo y dice uy no yo me esperaba otra cosa totalmente diferente y se genera precisamente esa frustración que puede estar ligada a los problemas de productividad listo muchas gracias quisiera dar la palabra a Sergio guiñazo estás en mute Sergio Sergio puedes tú un mute tu tu micrófono hola hola perfecto ya te escuchamos qué tal buenas tardes estaba esperando la autorización para para habilitar bueno principalmente agradecerles la verdad que ha sido una ponencia muy muy nutritiva tomar todo este este pantallazo y poder como decía nutrirme de cómo es la realidad para 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 todo para todo este mercado andino la verdad que bueno sinceramente muy muy contento de haber participado voy concretamente a la pregunta y un poquito haciendo pie sobre lo último que se mencionaba donde se explicaba un poco estas nuevas tendencias sobre todo de los jóvenes en estas nuevas realidades laborales y en su forma de concebir en el presente la estructura de trabajo donde se piensa más como decía muy bien el ponente en trabajar para vivir y no vivir para trabajar y un poco atendiendo también algunas menciones que hubo en las distintas ponencias sobre las 4.0 y todo este este paraguas de posibilidades que quedan cubiertas a través de si hay o si han detectado algún crecimiento en la industria puntualmente del videojuego un paso más allá luego lo que serían eSports o o Gamer que yo soy argentina en mi país es un gran emergente con el cual venimos trabajando mucho y también lo entendemos y lo versamos desde el lugar de saber que a través de la gamificación en esto que algo también se mencionaba hoy en una de las ponencias vamos un poco achicando y acortando esas distancias que hay en los jóvenes y en las capacidades a través de estas nuevas posibilidades no sé si es algo que tienen contemplado si es algo a lo que le están dando seguimiento o es algo que pudiesen tener en la agenda para un futuro inmediato en verdad creo que creo que no es no es no es un tema de investigación digamos que nosotros lo estemos lo estemos trabajando acá obviamente el tema de juegos en Ecuador es más pequeño si bien si somos relativamente fuertes en el tema de software y exportamos software y cada vez eso ha venido creciendo durante los últimos años pero si tú le piensas a nivel global creo que sí es interesante lo que tú mencionas en el sentido de que la industria de los videojuegos está creciendo de manera dramática entonces hace un año dos años tú ya veías que es una industria más grande por ejemplo que la industria del cine entonces creo que tienes efectivamente muchísimo potencial y efectivamente entre los jóvenes tú ves que cada vez esa demanda por los productos asociados a juegos van creciendo de una manera sistemática asociado también a temas tecnológicos entonces una de las cosas típicas que tenías de un problema era cómo haces para que un juego funcione bien si no tienes un internet de banda ancha o suficientemente rápido para colaboraciones en línea por ejemplo entonces ese es un tema que esencialmente lo has logrado resolver en gran parte del mundo y eso creo que es lo que te ha empujado muchísimo a que tú tengas muchas empresas que antes no se metían en este tema digamos ahora que si yo tienes juegos por ejemplo en Netflix en Amazon cosas así que efectivamente a ti te permiten digamos extender el tamaño de esta industria y obviamente creo que el reto desde Argentina es cómo haces tú para entrar y poder competir con estas plataformas que ya tienen ese posicionamiento digamos en el mercado de videojuegos entonces creo que un poco ese es el reto nuevamente ahí creo que hay oportunidades bien grandes con inteligencia artificial con el internet con la tecnología que ya tenemos ahora pero por supuesto estas empresas grandes también tienen ventajas enormes de ya estar establecidas en la industria bueno muchísimas gracias quiero agradecer nuevamente a los panelistas y recordarles a las personas que están interesadas en bajarse la publicación que ya mismo creo que nos van a poner el código QR que pueden ahí escanearlo y obtener la la publicación y descargarse muchísimas gracias gracias nuevamente y le paso la palabra a Vladimir bueno muchas gracias la verdad que el panel estuvo bien nutrido planteando todos estos retos tan complejos para la por un lado la inclusión productiva de trabajadores en el sector servicios y bueno dibujando pues todos los retos que existen para que esto tenga lugar quería invitar a Carlos Uribe que nos va a hacer un anuncio de un concurso de ensayo que vamos a llevar adelante por favor Carlos gracias Vladimir si exactamente como parte de la colaboración que hay entre la universidad y el Banco Interamericano de Desarrollo vamos a lanzar un concurso de ensayos destinado a nuestros estudiantes de los del último año de todas las carreras de la universidad aprovechando que hay algunos profesores de aquí para que les avisen a sus alumnos el tema del ensayo va a ser sobre precisamente las oportunidades que plantea y los retos que hay en el desarrollo del sector servicios en el Ecuador en la región andina y en el transcurso de esta semana les vamos a pasar las bases del concurso el premio del concurso es una pasantía remunerada con nuestros colegas del Banco Interamericano de Desarrollo entonces les dejo planteado eso ahí y durante la semana les pasaremos todo lo referente a las bases del concurso muchísimas gracias gracias Carlos nos complace mucho esta colaboración bueno finalmente queremos invitar a nuestro representante del Banco Interamericano de Desarrollo Juan Carlos de la voz para que nos den palabras de cierre del evento muchas gracias muchas gracias Vladimir y a las colegas que nos visitan primero agradecer a la universidad por el espacio además por una contribución cada día más fructífera en temas de conocimiento de eventos que además nos honra mucho porque parte de el trabajo y el mandato del banco es ir mucho más allá del tema puramente de financiamiento y la presentación de un trabajo como este es parte de ese mandato de crear conocimiento facilitar el intercambio de conocimiento y además facilitar las discusiones apropiadas de política pública este documento como muchos de los que hemos tenido de productos de conocimiento trata de identificar un tema emergente en este caso ya lo sabemos pospandemia la reconfiguración de las cadenas de valor ha puesto más sobre la mesa la importancia del sector servicios como parte de la diversificación productiva sabemos que el sector de servicios además es un potentísimo empleador además con una importancia muy grande en el empleo de mujeres lo cual además se conecta muy bien con nuestro mandato de facilitar los temas de inclusión y de género en la agenda del banco y de los países en este caso creo que ya parte y agradecer mucho a los panelistas algunos con los que ya hemos trabajado en el pasado por hacer un intento profundo de comentar los capítulos y algunos de los temas relevantes yo creo que han sido comentados muy bien haciendo además abriendo el apetito sobre discusiones más profundas sobre la transformación del sector la necesidad de tener mucho más servicios orientados al conocimiento en el caso específico de Ecuador cómo facilitar el turismo sostenible aprovechando la biodiversidad y el tema siempre emergente de mucha discusión sobre las plataformas digitales su vinculación con la seguridad social y con el empleo formal en estos días creo que hubo una decisión en Colombia sobre una de las plataformas de darle un estatus especial lo cual no vamos a valorar si es lo adecuado o no pero parte del tema de poder tener información lo más exhaustiva posible rigurosa granular que permita una mejor toma de decisiones de política pública entonces en ese sentido agradecer a los panelistas agradecer a la universidad a los colegas y esta es una más de nuestras contribuciones que va más allá del financiamiento y es a la creación de conocimiento y a facilitar el debate público muchas gracias bueno y con estas palabras de nuestro representante le damos muchas gracias a todos por la atención prestada y nuevamente les invitamos a visitar nuestra publicación en la página web del banco a través del QR bajarla y bueno ofrecerles también que estamos a la orden por las vías de comunicación que el banco presta por correo por su página web y estamos atentos pues muchísimas gracias a todos por su participación hoy día mehusen because of our let's start para realmente pasamos a co simultaneously Gracias.